El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha realizado diferentes operativos en varias ciudades, tanto en Santa Cruz, La Paz, el Alto Cochabamba, entre otros. En el departamento de Santa Cruz ha realizado varios operativos en la cual ha indicado que se mantiene el precio del pan de 50 centavos. Sin embargo, muchos estarían bajando el peso, el tamaño de este producto que nosotros consumimos día tras día. Además, la autoridad ha indicado que se van a realizar acciones legales contra esas personas que vayan a incrementar este producto del pan, que por supuesto es un consumo muy importante para la población. Veamos. El gasto, la llamada, el mercado mutualista y el precio del pan está en 0,50 centavos. Sin embargo, se ha detectado que en Santa Cruz el peso del pan hubiera sido de 30 y en algunos casos 40 gramos. Este es un tema que lo vamos a controlar en las diferentes panaderías que están elaborando el pan en Santa Cruz, anticipando de que en el caso de que encontremos estas irregularidades, que es incrementar el precio y por lo tanto cometer el delito de agio, se va a sancionar tal cual establece la norma. Por otra parte, también se ha identificado en Santa Cruz que algunas panaderías que responden a un grupo de dirigentes empresarios han dejado de producir el pan con el único fin de desabastecer de este producto en el mercado. Eso es especulación. Por lo tanto, también anunciamos que en estos casos donde se evidencia el agio de la especulación del pan, el Ministerio de Justicia a través del Vice Ministerio de Defensa del Consumidor va a iniciar las acciones penales contra aquellos propietarios de estas panaderías que estuvieran generando agio y especulación con el pan. En Cochabamba se han realizado controles en el mercado Calatayud. Gracias. Gracias. Gracias.